...y el ministro de Salud, Juantero está lanzando la campaña nacional contra poliomielitis, roviola y sarampión. Sí, la verdad que es un gusto estar acá, acompañado con toda esta gente, que en primer lugar les agradezco la presencia de ustedes, la gran cantidad de medios que se dieron cita hoy acá y de la gente, porque eso demuestra el compromiso, cuando uno hace prevención y promoción de la salud, este tipo de actos son también importantes, la presencia, porque eso, como les decía, demuestra el compromiso y también nos ayuda a poder comunicar lo que significa una campaña de este tipo. Esta es una campaña extra, digamos así, de vacunación contra la roviola, el sarampión y la poliomielitis, que son enfermedades que han sido erradicadas en nuestro país, en el caso de la poliomielitis en el año 89, en el caso de la roviola en el año 2008 y en el caso del sarampión en el año 2009, y que gracias a Dios podemos decir que con la ayuda de todo el equipo sanitario del país, pero en caso particular de Salta y como así también y fundamentalmente de los medios que nos ayudan, que contribuyen de manera directa en la difusión de todas estas campañas de prevención, hemos logrado este gran logro justamente de erradicar estas enfermedades. Hoy esta campaña consiste en vacunar a los chicos con la doble viral, que sería sarampión y rubiola y la poliomielitis, en chicos de 1 a 4 años, totalmente gratuito y que va a durar desde todo el mes de septiembre, desde el 1 de septiembre hasta el 31 y el mes de octubre incluido, con lo cual pretendemos lograr un 100% de cobertura y en ese sentido es muy importante la responsabilidad y el compromiso de los papás, de todas las organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente de los medios, como por supuesto el equipo de salud completo. Ministro, han comenzado las obras en el Hospital del Milagro, ¿se va a ver afectada la atención por esto? O sea, no, la idea es que no se vea afectada la atención por esto, seguramente algún tipo de trastorno va a existir, es un poco imposible lograr que se esté construyendo y al mismo tiempo que la atención sea exactamente la misma que se venía brindando hasta ahora, pero en definitiva la idea es mejorar la calidad de la asistencia médica, con lo cual en ese sentido le pedimos paciencia, comprensión a toda la gente que concurre al hospital, desde el equipo de salud vamos a hacer todo lo que sea necesario para que tengan el mínimo trastorno posible, pero seguramente algún tipo de inconveniente puede llegar a existir. Respecto a este hospital, ¿cómo viene la atención en el Papa Francisco? El Hospital Papa Francisco hasta ahora, ahora que ha empezado a trabajar al 100%, realmente la atención es muy buena, se nota en la respuesta en la comunidad, si usted hace o ve las encuentras de satisfacción de la gente, se va a dar una idea de que realmente la gente está respondiendo como corresponde, y en ese sentido nos sentimos muy contentos de poder hacer que este hospital, que realmente es un lujo para los salteños, y especialmente para la barriada, estamos hablando de cerca de 210.000 personas aproximadamente, realmente brinde todos los servicios que tiene que brindar, así que la verdad que estamos muy conformos, muy satisfechos en ese sentido. Gracias.